Buenos días, tengan todos y todas. Bienvenidos al ciclo de conferencias internacionales Reinventando el turismo, alternativas innovadoras para la actividad turística en el destino Ruanavaque, Madrid y Pampas. Para iniciar con este ciclo voy a pedir a la viceministra de turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, Katherine Keller, como parte del conjunto interinstitucional que ha sumado esfuerzos para la organización de este evento, que puede inaugurar este ciclo compuesto por una serie de cuatro eventos que tienen el objetivo de analizar desafíos y plantear alternativas sostenibles para el sector de turismo en la pospandemia, en especial aquellas dirigidas a este destino. Voy a pedir por favor, antes de darle la palabra a la viceministra, a las personas que nos acompañan en sala que puedan mantener sus micrófonos apagados para poder permitir el flujo positivo de este evento. Muchísimas gracias, viceministra, por favor. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Quiero agradecer la invitación que hemos recibido desde esta institución, además de la señora Marisa de la Torre, que es la presidenta del Consejo del Destino, Ruanavaque, Pampas, Madrid y así mismo a Shirley Campos. Y también saludar al expositor Jimmy Post de España, agradecer también por su intervención, que me imagino que va a apoyar mucho a lo que es estas nuevas estrategias que tenemos que tener todos los países para poder desarrollar el turismo en lo que se viene a partir de ahora, de este momento, que se ha venido trabajando en las diferentes instancias, pero muchas veces no se tiene ese punto de inicio para poder restablecer lo que son las actividades, de lo que es y las actividades turísticas. Asimismo, quiero saludar a la señora Lourdes. Muchas gracias también. Y bueno, quiero dar inicio a este webinar y agradeciendo a todos ustedes y a todas las personas que están presentes y están escuchando este webinar. Muchas gracias, viceministra. Este ciclo de conferencias es organizado también por el Consejo Sostenible del destino Ruanavaque, Madrid y Pampas, como ya mencionamos, juntamente al viceministerio de Turismo como cabeza del sector e instituciones como Practical Action, Place OK Estudio desde Perú y su aliado Ron Cubers de España. En este sentido voy a pedir por favor a Maritza Latorre como presidenta de este consejo que representa a los municipios de Ruanavaque, Reyes en el Beni, Ixiamas, Reyes, Ruanavaque, perdón, y Santa Rosa, olvidaba Santa Rosa en el Beni, Ixiamas y San Buenaventura en La Paz, además de dos áreas protegidas como son el Parque Nacional y Área Nacional de Manejo Integrado Madrid y la Reserva de la Biosfera Pilón-Lajas, además de áreas municipales importantes como son las Pampas de Santa Rosa de Yacuma en el municipio del mismo nombre y el Tigre y el Tequeje en Ixiamas, además de ser un hogar de cinco pueblos indígenas originarios y el primer destino en Latinoamérica certificado como un destino responsable por Biosfer, que, bueno, pueda darnos las palabras, por favor. Muchas gracias, Mónica. Un saludo muy especial a todos los participantes, a las autoridades, a la viceministra que está presente, Jimmy Ponce, Lourdes, Andrea, Mónica, Shirley, todos los que componen el equipo técnico del viceministerio, también un saludo muy especial. Sé que para llegar a esto realmente ha sido un trabajo arduo, nos ha llevado bastantes semanas, pero bueno, estamos aquí, ¿no? Un saludo cordial para todos, buenos días para los bolivianos, peruanos, latinoamericanos y buenas tardes también para Jimmy Ponce en España y todos los participantes en España. Yo les quiero dar la bienvenida a este ciclo de conferencias que compromete nuestro destino reinventando el turismo. Realmente muy acertado el nombre. A nombre del Consejo de Turismo Sostenible del destino Rujre Navaque, Madrid y Pampas, como dijo Mónica, lo componen cinco municipios de dos departamentos de Bolivia, de La Paz y del Beni. También dos áreas protegidas nacionales, el Parque Nacional Madrid y Pilonlajas. También tenemos tierras de origen comunitario, son parte de este destino, prestadores de servicios privados comunitarios y de base comunitaria. A nombre de todos ellos, hago llegar el agradecimiento al Viceministerio de Turismo por el apoyo. Al equipo técnico, a la Viceministra Caterine Keller, que el día de hoy participa con nosotros y nos dará a conocer las políticas de Estado para la reactivación del turismo, en especial para este particular destino por su amplitud y su diversificación que tienen. También, de la misma manera, vamos a agradecer al Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa, que en futuras sesiones nos darán a conocer también los aportes de esta institución para el sector turístico. Igualmente, hacemos llegar nuestros agradecimientos a Play Ok Studio de Perú, a Ron Kuber de España, a Proyecto Decidiendo Nuestro Futuro, a Jóvenes de Turismo de acá de nuestra región, el apoyo de la Unión Europea, Latin America, y también a Children Trolls, y en especial al equipo de Practical Action, que gracias a ellos estamos aquí presentes para empezar este ciclo de conferencias que nos van a llevar a un contexto actual del turismo en el mundo, en esta etapa del post-COVID. Un saludo especial a Jimmy, que hoy estará compartiendo con nosotros, estará trayendo para nosotros un tema nuevo para aplicar en el ámbito turístico, que sé que va a ser de mucho provecho acá en nuestro destino. Con estas palabras y a nombre de todos los que componemos el destino, nuestros agradecimientos, y no quiero quitar más tiempo, quiero dar paso a los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias Maritza, agradecemos a tu persona y a través de ti a todas las instituciones y personas que trabajan en favor de este consejo. Como les comenté antes, somos varias instituciones promoviendo este ciclo de eventos, y Practical Action es una de ellas, y en este sentido voy a dar paso a Shirley Pasualdo, líder temático de agricultura, bosques y mercados de esta institución, para que pueda terminar con la parte introductoria, por favor. Muchas gracias Mónica, buenos días con todos y con todas. En primera instancia quiero saludar a las autoridades presentes hoy, la señora Katherine Keller, viceministra de turismo, tenemos también la participación del licenciado Adolfo Hansel, honorable alcalde del gobierno autónomo municipal de Ixiamas, a Maritza La Torre, presidenta del consejo de turismo sostenible del destino Rurrenavaque, Madrid y Pampas. Y a través de ustedes también hacer llegar nuestro más cordial saludo a todas las instituciones y organizaciones que hacen posible este ciclo de conferencias, como ya lo ha mencionado anteriormente también la viceministra Maritza y Mónica, al viceministerio de turismo, al viceministerio de la micro y pequeña empresa, al consejo de turismo sostenible del destino Rurrenavaque, Madrid y Pampas, autoridades y servidores públicos de los municipios que componen este destino, y que nos están acompañando muchos de ellos el día de hoy. A los colegas de las instituciones asesoras del consejo, tenemos hoy día, nos están acompañando también los colegas de FUNDES, de la WSS, de Conservación Internacional, de Ecodreams y de todas aquellas instituciones que formamos parte y apoyamos también al consejo. Agradecer también y saludar a nuestros amigos de Place OK de Perú y Room Covers de España, que se han sumado a esta iniciativa para compartir su conocimiento y experiencia, y a todas las personas que se han interesado en participar y ayudar con sus aportes y retroalimentación, para que realmente podamos reinventar el turismo con alternativas innovadoras en este destino. El año pasado, sin duda, ha sido un año muy positivo para nuestro destino, relacionado a todos los premios y reconocimientos internacionales que se han recibido, como mencionar la mención de New York Times, los World Travel Awards, donde nos calificaron como el mejor destino verde. Se obtuvo además la certificación internacional de la Biosfer como destino de turismo sostenible. Estas actividades han hecho o estos resultados, estos premios, han proyectado al turismo a un mayor nivel de visitas y por tanto de retribución económica en el territorio del destino. Sin embargo, la crisis internacional que estamos pasando por la pandemia, por COVID-19, nos ha cambiado un poco los planes, ¿no? Y sabemos que no vamos a volver a la normalidad como la conocíamos. Desde soluciones prácticas, creemos que las ideas ingeniosas, sumadas a un trabajo colaborativo y de la mano con las comunidades, pueden hacer el cambio. Por lo que esperamos realmente que estos espacios que tenemos proyectados hasta agosto, nos permitan no solo analizar los desafíos para el sector turismo, pos-pandemia, sino que también nos contribuyan o nos ayuden a plantear alternativas y construir soluciones sostenibles para reactivar el sector con la participación de todos y de todas. Como institución queremos reafirmar nuestro compromiso de trabajar en el destino y por el destino en nuestras líneas actuales de intervención integral en el territorio, como son agricultura, mercados, gestión sostenible de recursos naturales, energía, gestión de riesgos y resiliencia frente al cambio climático, ejes en los que venimos trabajando en la zona desde hace más de 10 años con las comunidades y el gobierno de nivel nacional y municipal, y que además contribuyen a los indicadores para mantener la certificación de destino sostenible. Si bien actualmente estamos un poco más de cerca con los municipios de Rurrenavaque, San Buenaventura e Ixiamas, gracias al financiamiento de la Unión Europea y de Latin American Children Trust, que también hacen posible este evento, queremos mencionar sobre todo nuestro trabajo facilitando la mirada refrescante y nueva de los y las jóvenes del destino y su participación en los procesos de desarrollo local, por lo que me honra además saludar y felicitar en este espacio el trabajo que se viene haciendo desde la plataforma de Jóvenes en Acción del destino Rurrenavaque, Marivipambas. No los quiero cansar, no quiero quitarles más tiempo, solo volver a agradecerles nuevamente y motivarlos a sacar el máximo provecho de este espacio y de las experiencias que se nos van a presentar para reinventarnos y reinventar también este destino al que tanto cariño le tenemos todos. Muchas gracias y que tengan una muy bonita jornada el día de hoy y las sesiones siguientes. Muchísimas gracias Shirley y yo nada más sumarme al reconocimiento que haces a la plataforma de Jóvenes en Acción, que son agentes representativos de cambio en espacios ya unificados en cuatro municipios de este destino. Bueno, dicho esto, comenzamos con la primera exposición a cargo de nuestra viceministra, Caterine Keller-Arteaga, quien nos hablará sobre el contexto actual de medidas propuestas por el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia para el sector. Comentarles un poco antes, ¿no? Además de los estudios que ella tiene en turismo, tiene posgrados en educación superior, gestión integral, territorial y ambiental y turismo sostenible. Desde muy joven se dedicó al sector turístico como una alternativa de desarrollo económico, como responsable de promoción turística, directora departamental de turismo en su natal, Beni, y posteriormente en el cargo actual como viceministra de turismo. Sus estudios, actividades complementarias, refuerzan el interés que ella tiene por la conservación y la gestión sostenible de recursos naturales como una estrategia de promoción turística responsable. Quiero, para quienes nos siguen a través de las redes sociales de la página del destino Ruzronavaque, Madrid y Pampas, Jóvenes en Acción, Practical Action en Bolivia y Siamas Turístico, pedirles que puedan hacer sus preguntas a la viceministra por este medio y a quienes nos acompañan en salas, por favor, utilizar el chat box, hacerlo de manera escrita para mantener con la dinámica de este evento. Muchísimas gracias. Por favor, viceministra. Bueno, muchas gracias. Bueno, como parte introductoria me gustaría hacer una pequeña acotación en este sentido, es que no podemos negar el impacto negativo que nos está dejando esta pandemia al sector de turismo, los más golpeados en todas las actividades empresariales que hay en el mundo. Es por tanto que, sin embargo, debemos resaltar que este rubro es altamente resiliente, ¿no? Y están involucrados con muchas actividades de proactividad y una buena voluntad para poder tener unas soluciones en las que actualmente nos encontramos limitadas, pero seguimos funcionando y seguimos trabajando día a día para poder desarrollar estas medidas de apoyo al sector de turismo. Hasta el momento, el sector supera 1.200 de dólares de aporte al país, generando alrededor de 80.000 empleos directos y más de 500.000 empleos indirectos. El turismo aporta el desarrollo sostenible para la participación del Producto Extendido Bruto del país del 4.6 en Bolivia, pero la recuperación del sector turístico tomará alrededor de, hasta la próxima gestión, ¿no? Tenemos datos que se han emitido a través de la Unifrance y hasta el momento se tiene una pérdida de 34 millones de bolivianos. Es así de que el gobierno, el Estado, ha podido emitir diferentes acciones que se puedan apoyar, no directamente al sector de turismo, pero sí estamos inmersos en estos decretos supremos en los que nosotros nos podemos apoyar y de esta manera reactivar lo que es la economía de la actividad turística en sí. La siguiente, por favor. De las cuales estas medidas adoptadas por este sector del turismo se han emitido diferentes decretos supremos y son de esta manera, como les comentaba, de manera transversal para los diferentes sectores del país, pero en este sentido específicamente, en el decreto supremo 4272 se ha emitido un plan nacional de reactivación de empleo donde se realizan acciones de los diferentes sectores afectados por el COVID destinado a estos sectores. Aquí está el tema en las áreas de los sectores de construcción, industria, comercio, turismo, servicios, minería y agropecuaria. Es por eso que estas medidas adoptadas por el gobierno nacional es que crea la siguiente, por favor, el FORE, que tiene como finalidad el financiamiento parcial para la reprogramación de créditos otorgados para empresas de turismo, hotelería y gastronomía. Este crédito FORE, con estas medidas, podrá facilitar la reprogramación de la cartera de créditos de las empresas turísticas para la continuación de sus labores, obviamente. Esto significa que conforme que se sea dispuesto dentro de este decreto supremo, las empresas de servicios turísticos podrán acceder a reprogramaciones de créditos otorgados que ya fueron otorgados a estas empresas en los diferentes sectores. La siguiente, por favor. Asimismo, dentro de este decreto 4272, se ha dado un incentivo al turismo interno, el fomento al turismo planificado y programado a través de los créditos de consumo, bienes y servicios. Es así de que este incentivo como medida de fomento para un turismo planificado y programado, las personas podrán acceder a los créditos establecidos de incentivos de consumo de bienes y servicios que estos serán productos producidos en Bolivia a fin de adquirir paquetes y servicios con tasas referenciales. Esto quiere decir que nosotros, con estas medidas, nosotros vamos a poder optar por créditos de financiamiento para que nosotros podamos realizar viajes a nivel nacional para incentivar el turismo y dinamizar la economía de esta actividad. Además de eso, en este decreto supremo del 4272, se emite el decreto donde la vacación es obligatoria para el fomento del turismo. Es como una medida de fomento planificado y programado. Esto se va a ejecutar a partir del mes de diciembre hasta el 28 de febrero. Entonces, el sector privado podrá establecer medidas, ofertas de paquetes turísticos para que el boliviano pueda visitar todos estos atractivos turísticos tan lindos que tenemos a nivel nacional. Esto forma parte de estas medidas que, uno, que sería el fomento, incentivo a la actividad turística a través de estas reprogramaciones de estos créditos. Asimismo, la vacación obligatoria del fomento al turismo en Bolivia. La siguiente, por favor. Dentro de otras medidas que se han optado desde el gobierno nacional para esta reactivación económica, están los créditos 123. Si le puede seguir, por favor. Que este es un programa de incentivo al consumo de bienes y servicios producidos netamente en Bolivia. Esto va enfocado a las empresas nacionales, tanto como a las personas naturales. Las empresas nacionales van a poder optar por este crédito 123, que es de fácil aplicación. Todas las empresas turísticas que quieran acceder a estos créditos tienen que inicialmente poder inscribirse a Pro Bolivia, que ellos van a ser los que van a recabar esta información y poder tener en un listado de todas las empresas en las que nosotros como personas naturales podamos acceder a estos créditos. Y también está direccionado a estas personas naturales que puedan tener un crédito accesible también y que nosotros podamos optar con una billetera móvil. Esta billetera móvil nos va a dar a los bolivianos en su totalidad para que podamos hacer compras de diferentes servicios producidos en Bolivia y además de eso para poder comprar paquetes turísticos a nivel nacional. Esto nos permite acceder a estas líneas de crédito con tasas súper bajas de interés al 3% anual y a tres años para poder pagar estos créditos que se están generando a través del Banco Unión, que es el que está liderizando en este momento la venta de estos fondos que se están emitiendo. Después de esto, de todos estos incentivos que tienen que ver con la economía, estamos en la implementación y la supervisión de estos controles de bioseguridad que en los próximos días, yo creo que máximo hasta el día lunes, ya estos protocolos de bioseguridad van a estar bajo el paraguas de una resolución ministerial que nos va a poder a las diferentes gobernaciones, a las ETA, poderles dar esta tuición para poder hacer un registro, para poder implementar además todos estos protocolos de bioseguridad. La siguiente, por favor. Dentro de esta implementación de estos protocolos de bioseguridad, hemos elaborado seis. Uno que es para hospedajes, transportes, servicios gastronómicos, operadores de turismo, agencias de viajes y guías de turismo. Esto, en su primera instancia, se van a poder capacitar a estos destinos turísticos que ya se han establecido a través del PNUD y el Viceministerio de Turismo, que es Torotoro, Rurrenavaque, Madí de Ipampa, Lago Titicaca, el altiplano con el Capacñán, con el camino del Capacñán, con la ruta del Capacñán, las misiones huesuíticas y el Salar de Uyuni. Esta implementación, como les comentaba, va a ser a través de una resolución ministerial donde ellos van a hacer la supervisión y el control, las ETAs, los gobiernos departamentales y municipales. Esto quiere decir que el gobierno nacional está dando la atención a las gobernaciones para que ellos puedan, con sus municipios, puedan hacer este levantamiento de información y poder acreditar a estas empresas turísticas, además de implementar y puedan acreditar posteriormente a estas empresas turísticas con un certificado de servicios turísticos bioseguros. Entonces, vendrían tres etapas, que serían la etapa de la socialización, la implementación y la certificación que van a hacer estos gobiernos departamentales y municipales. Además de esto, nosotros tenemos que trabajar como Viceministerio de Turismo, ya que somos un ente normativo y regulador de la actividad turística. Queremos empezar con una campaña de legalización. Esto se trata de que debemos difundir y socializar todas estas medidas que se han anunciado a través de estos decretos y eso ya se lo está haciendo a través de los consejos sectoriales que tenemos a nivel nacional. Además de eso, si vas a ser una empresa legal, vas a poder beneficiarte en estas medidas que se está tomando a través del gobierno nacional. Es importante que podamos sensibilizar a esta población y que puedan tener estos certificados, estas licencias de funcionamiento que las emite el Viceministerio de Turismo. Es, en todo este tiempo de la pandemia nos hemos dado cuenta de que, y bueno, creo que pasa en todos los países, porque lo he escuchado de diferentes autoridades a nivel internacional, más que todo en Latinoamérica, de que existe mucha informalidad de la actividad. En este momento nosotros no contamos con números claros que nos digan cuántas son las personas que trabajan en las diferentes empresas de turismo, ¿no? Entonces, para nosotros poder ayudar, sabemos que una de las prioridades que tienen estas empresas en Bolivia, uno es el pago de alquileres y dos es el pago de planillas, ¿no? La actividad en sí no se va a reactivar instantáneamente, va a tener que hacerlo a través de fases y es por eso de que necesitamos que la mayor empresa hasta el mes de noviembre sean legales dentro del sistema de CIRETUR. Es por eso de que, además de esa resolución donde nosotros le estamos dando esta tuición a las gobernaciones y municipios para poder certificar a nivel ETA, nosotros estamos ampliando, uno, ampliando las licencias de funcionamiento, las que tienen vigentes van a estar vigentes hasta el siguiente año para que no puedan realizar, o sea, para un poco aliviar, uno, el pago y además el tema burocrático que es esto para poder dar espacio para poder tener estas licencias de funcionamiento. Entonces, es así de que una vez emitida esta resolución, las que estaban vigentes van a tener un año más para poder, y recién al siguiente año van a poder hacerlo, ¿no? Entonces, estas son medidas que se están tomando a través del Vice Ministerio y del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el cual pertenecemos en este momento. Es así donde, que en esto nosotros venimos pensando, hemos estado trabajando con los actores tanto privados y los públicos en ver la forma de cómo se va a implementar y cómo se va a hacer esta reactivación gradual de esta actividad turística a nivel nacional. Es por eso de que lo hemos trabajado para que sea en tres fases. Entonces, uno, que tiene que ver que nos vamos a mover como bolivianos a nivel departamental, a nivel territorial, y esto va a depender de las acciones que nos delimiten los gobiernos departamentales y municipales. Esto quiere decir también de que los municipios van a ser los que van a tener la audición de decirnos si nuestro municipio se encuentra libre de COVID o se encuentra con bajos contagios, tal destino turístico o atractivo turístico puede ser visitado ya que no nos encontramos con ningún infectado, no está este virus contagiado en toda la población. Entonces, son ellos los que nos van a dar las pautas y nos van a decir, damos apertura a la actividad turística y podemos iniciar. En la fase 2, no solamente está la promoción turística que tenemos que hacer a nivel nacional, ahí es donde entra este tema del crédito 1-2-3, donde nosotros vamos a poder mostrar toda la oferta turística que tenemos a nivel nacional. El boliviano a partir de ahora tiene que apostar por el turismo boliviano, apoyar y dinamizar lo que es la economía nacional. Es por eso de que una vez ya se abran estos vuelos más regulares a nivel interdepartamental y cuando nosotros tengamos esa información de los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales que ya podemos ingresar a sus departamentos para poder realizar turismo, ellos son los que nos van a dar esas pautas para que nosotros podamos accederlo. De todas maneras, esto sería en una fase 2 y la fase 3 que viene a ser al igual de una promoción turística internacional, que uno, bueno, ya eso hemos tomado una estrategia con el viceministerio de Comercio Exterior, ellos han abierto una expo, expo oferta de todo lo que es los productos y servicios que tiene Bolivia, ellos están manejándolos a través de un esquema digital en la que nosotros, ellos tienen diferentes promotores en las diferentes embajadas y representaciones diplomáticas que tiene Bolivia en los países y ellos también van a poder ofrecer lo que es el turismo a nivel internacional. Nosotros nos encargaremos con la empresa privada de hacer lo que va a ser la promoción y la sensibilización de todo lo que tiene que ver la actividad turística y les vamos a proporcionar todos estos videos de difusión. Pero para eso nosotros, cuando ya lleguemos a esta fase 3, es importante de que, y se aperturen estas fronteras, nosotros debemos homologar estos protocolos de bioseguridad. Tenemos que nosotros todos trabajar sobre una, sobre diferentes acciones o diferentes protocolos de bioseguridad que se deben establecer en todos los países limítrofes y me imagino que esto va a ser a nivel mundial. Nosotros hemos tenido reuniones con diferentes autoridades latinoamericanas del sector de turismo, viceministros y viceministros de turismo, en lo cual nosotros hemos ya hablado acerca y planteado acerca de algunas estrategias que debemos realizar para poder, cuando una vez ya se aperturen estas fronteras. Es por eso que vamos a trabajar en lo posterior en una homologación de estos protocolos y procedimientos de bioseguridad. Además de eso, trabajar en estrategias de promoción turística en conjunto con los países limítrofes. Además de desarrollo de programas de incentivo al turismo, esto quiere decir que van a haber ofertas con países limítrofes en los que nosotros podamos hacer turismo ya saliendo de nuestro país, una vez ya hayamos impulsado y dinamizado la economía a nivel nacional. Y esto viene todo a través de un desarrollo de estrategias de promoción turística en beneficio de esta región. Comentarles también la siguiente, por favor, de que nosotros hemos trabajado... La siguiente, por favor. Hemos trabajado tanto con el público y con el privado, ¿no? Hemos tenido contacto con diferentes destinos turísticos que ya estos destinos, tanto Rurrenavaque, Madidi, Pampas, Torotoro, Uyuni, ya están tomando acciones para lo que va a ser la difusión y la reactivación del turismo. Uno de los destinos que están, y atractivos, que están más avanzados es Torotoro y Rurrenavaque, de que han liderizado estos trabajos y en los cuales nosotros, siempre la señora Marisa nos comenta qué es lo que están haciendo y siempre nos llama con la preocupación de que esto se pueda restablecer pronto, ¿no? Pero esto no se define a través de un Ministerio de Desarrollo Productivo, de un Ministerio de Viceministerio de Turismo. Esto va a depender de cuáles son los lineamientos, cuál es la línea que nos da el Ministerio de Salud para que nosotros podamos afrontar y poder movilizarnos a nivel territorial, a nivel boliviano. Sabemos de que, y muchas de las tendencias, lo comenta la OMT, la WTTC, WTTTC, perdón, comenta de que el perfil del nuevo turista va a ser de que va a visitar regiones donde no haya mucho flujo de turistas. Entonces, ahí es donde vienen estos atractivos turísticos emergentes, donde viene el turismo comunitario, que hay que fortalecerlo, donde vienen estas ciudades, donde nos pueden ofrecer, donde no hay mucho flujo de turistas, donde el turismo no es masivo, pero que van a trabajar, obviamente, con estos protocolos de bioseguridad. Quiero decirles de que el turismo comunitario, a través de las diferentes redes que existen a nivel país, ya están trabajando en sus protocolos, ya nos los han presentado, nosotros tenemos que trabajarlos a través del Ministerio de Salud, que ellos son los que nos dan el visto bueno, para que podamos nosotros poder implementarlos a nivel nacional. A raíz de esto, de todo este tiempo que hemos estado paralizados en lo que es la actividad turística a nivel nacional e internacional, se han podido ver algunas medidas con el sector privado, para que nosotros podamos dar, mientras está paralizado el turismo, poder dar respuesta a las solicitudes que tenemos del sector privado. Y se han realizado diferentes mesas de trabajo, estas ocho mesas de trabajo que tienen que ver con servicios básicos. Ahí estamos viendo el tema de la luz, estamos viendo temas de agua, estamos viendo del servicio de internet. En lo laboral, específicamente, nos han solicitado de que nosotros podamos hacer diferentes gestiones con el Ministerio de Trabajo para que haya una pausa laboral. Además de eso, se está trabajando con el PAE, que este es un fondo, un programa para el apoyo a la empresa, para el empleo, perdón, y en las cuales no hemos tenido una respuesta en su totalidad, porque obviamente esto no tiene que ver con una decisión de que una autoridad pueda hacerlo, porque esto se tiene que hacerlo a través de decretos, a través de resoluciones. Y muchas veces necesitamos respaldarlo a través de leyes que puedan ser aprobadas por la Asamblea, pero hemos visto que hasta el momento de todo lo que propone el gobierno están siendo truncados desde la Asamblea y no se puede dar mayor respuesta. Ustedes ven que la Presidenta hace unos días ha sacado un comunicado diciendo que hasta el momento no tenemos esa respuesta. Entonces, si el Legislativo no apoya al Ejecutivo, realmente no se pueden tomar acciones específicas en los diferentes sectores. ¿Por qué? Porque no existe ese dinero, ¿no? Estamos pidiendo de que nos den esta aprobación de estos fondos para que nosotros, como gobierno, como Estado, podamos dar soluciones a los diferentes sectores que tenemos en Bolivia. Después de eso, se trabaja en tributario. Nosotros estamos, justamente acabo de terminar una reunión con gente para ver el tema tributario, para poder dar un alivio a estas empresas desde el gobierno nacional. Eso ya se lo está trabajando y que será entregado en los próximos días a través de un decreto que va a emitir nuestra Presidenta. Después de esto, viene la competencia desleal, como los Airbnb, como empresas que están promocionando sus ofertas, tanto hotelerías, operadores de turismo, que están publicando a través de las redes sociales sus ofertas. Y bueno, esto, la empresa privada siente que está siendo afectada con estas nuevas formas de promocionar y estas formas de generar y hacer turismo en Bolivia. En el tema de los bancos, hemos hecho diferentes gestiones. Uno de ellos fue cuando se incorporó el producto CREES en el BDP, donde ellos dan un crédito para poder pagar planillas al 11.5% con un año de gracia y a cinco años para poder pagarlo de esto. Y bueno, además de eso, viene a esto la respuesta del crédito 123 y la reprogramación de los créditos que ya hayan asumido las diferentes empresas de turismo en Bolivia. En el tema de cooperación internacional, buscar fondos en los que nosotros podamos apoyar a estas actividades, a estos sectores para la mayor inquietud que tiene el sector privado en Bolivia es poder pagar planillas y poder pagar alquileres de sus oficinas. ¿No? Entonces, sabemos que esto va a tardar un poco más de lo que teníamos pensado y es así de que el gobierno nacional está trabajando en dar respuesta en estas gestiones que se están haciendo. En el tema NOCRES, estas son unas notas de crédito que se daban, esta mesa se aperturó porque, bueno, estas son unas notas de crédito que se dan del público al público, ¿no? Que esto entran a la bolsa, pero el sector privado está pidiendo de que estas NOCRES sean emitidas también para el privado. Entonces, es por eso de que justamente hace el momento, terminando una reunión, quizás pueda haber un avance y podamos apoyar al privado con estas otras actividades, con estas otras gestiones, perdón. Y, bueno, el punto ocho, no menos importante, como es la promoción. Tenemos que estar enfocados en dos tipos de promociones. Una en la promoción interna para que el boliviano pueda conocer la oferta turística que tiene el país y para que nosotros podamos de esa manera dar respuesta y dar algo inmediato, porque es difícil en este momento de que un extranjero pueda entrar al país. Uno, porque están las fronteras cerradas, y dos, porque la gente todavía está teniendo mucho miedo de subirse un avión, de realizar un viaje largo. Entonces, creemos que el boliviano en este momento es el que debe agarrar, aportar y apoyar a lo que es la actividad turística a nivel nacional. Es por eso de que este tema de la promoción turística se enfoca a nivel nacional, de lo que es la promoción turística a nivel nacional, y la promoción posterior que se va a hacer a través de estos promotores de Cancillería que nos van a apoyar en mostrar nuestra oferta como país a nivel internacional. Ahí se termina la exposición. Es un resumen muy cortito de las acciones y gestiones que hemos estado realizando a través del Viceministerio de Turismo. Quiero decirles que el Estado está muy comprometido con las diferentes empresas de turismo que existen en el país. Justamente ahorita el ministro me decía que necesitamos dar una respuesta pronta, necesitamos dar un apoyo pronto porque venimos sufriendo en este tema ya de más de cuatro meses. Obviamente se han dado respuestas a nivel país a través de estos decretos supremos, pero todavía no podemos dar ese aporte para que haya un pago de planillas, para que puedan pagar los alquileres, que es lo que necesita el empresariado actualmente. Y bueno, todo lo que son políticas y acciones que se deben tomar desde el Viceministerio de Turismo, quiero decirles que se ha venido trabajando desde el inicio de esta pandemia, no hemos parado un solo día y el equipo técnico que tiene el Viceministerio de Turismo hace el mayor esfuerzo siempre coordinando con la empresa privada y con otras instituciones del Estado en las que nosotros podamos aportar en lo que es la actividad y la reactivación del turismo en Bolivia. Bueno, esa es una pequeña resumen que puedo mostrarles a través del Viceministerio de Turismo de las acciones que se han tenido como Estado. Cualquier pregunta en la que nosotros podamos dilucidarla y estamos prestos a dar respuesta. Gracias. Muchísimas gracias Viceministra y a través suya a todo el equipo del Viceministerio que está trabajando. Gracias por este preciado análisis, por mostrarnos propuestas y por el tiempo que nos ha dado para socializar el mismo. Nos queda claro que el aporte que el sector de turismo hace a la economía boliviana y no solo hablando de 1.200 millones que usted ha mencionado como aporte del sector en el porcentaje correspondiente al PIB, sino el aporte que hace a cada uno de los sectores o de la cadena, ¿no? De los sectores de la cadena que compone este sector es muy importante, ¿no? Y por lo tanto en este contexto nos sentimos identificados con los retos que se plantean, los esfuerzos necesarios y las medidas creativas e ingeniosas que dejan a la normalidad como la conocíamos hace cuatro meses como un camino totalmente inviable y nos presenta retos para ser creativos. Bueno, dejando esto quería pedirles por favor a las personas asistentes que están en sala que les hemos compartido un link que es un formulario de registro. Les pedimos por favor que lo puedan llenar para nosotros a través de la información que nos dejen hacerles llegar las presentaciones, videos, no solo de esta sesión del ciclo sino de las posteriores. Ahora sí, queremos invitar también a Jimmy Pons que es desarrollador de la metodología de innovación turística global exoecosistema y cofundador de Innovation Marker Ron Cubers que nos acompaña desde España. Muchas gracias, Jimmy. que pueda también compartirnos su experiencia innovando en la planificación de territorios con potencial turístico. Quiero comentarles que Jimmy desarrolla proyectos de emprendimiento social en Mindful Travel Destinations por turismo centrado en el bienestar del ser humano y obviamente del planeta. Es coautor del libro Pásate a Nuevo Avión Mindfulness, perdón, ejecutivo para humanos ultraconectados y máster en desconexión digital, profesor en innovación turística, transformación digital, experiencia del cliente, investiga tecnologías transformadoras y su aplicación al turismo. Claro, es socio de Place OK Estudio y queremos agradecerle muchísimo tu interés y presencia en este primer evento y acompañarnos en el sitio. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Bien, al final está claro que todos somos conscientes de que tenemos un turismo que de repente cambió sin darnos cuenta. Entonces, si empezamos, por favor, la presentación. Siguiente. Lo que está claro es que el turismo antes de la pandemia ya necesitaba cambios y se tenía que adaptar. Lo que ha pasado ahora con esta situación es que todo se va a acelerar muchísimo más. Ciudades convertidas en parques temáticos como Venecia. Siguiente. Las ciudades, los centros de las ciudades perdiendo su esencia y llenas de marcas globales que no margan ninguna diferencia. Siguiente. En Sevilla, por ejemplo, que es una ciudad donde tiene un casco histórico muy bonito, ya el 50% de los negocios son marcas globales, lo que hace que pierda la esencia y la identidad del destino. Y el cambio climático es una realidad. Esto es 54 grados en Phoenix, Arizona, y eso hizo que los aviones no pudieran volar y que los coches, todo el plástico se fundiera por la temperatura. Siguiente. La pérdida de biodiversidad, yo no os tengo que explicar nada. en Europa ya nos hemos cargado la mayoría de la biodiversidad y es algo que no acaba de pararse. Aquí, por ejemplo, esto ya no es un tema en Madrid, no es un tema de que afecte a la biodiversidad que ya es preocupante, sino que esto después hace que el propio sector, por ejemplo, agrícola, tenga problemas con bacterias, problemas que antes no teníamos que lidiar, que eso ya impacta directamente en la economía. Es que el problema ya no es un tema de biodiversidad, es un problema económico que está afectando a los sectores. ¿Y qué está pasando? Que muchas veces los propios gobiernos no responden a esta situación porque tienen intereses más económicos que de biodiversidad, pero la sociedad está respondiendo de otra manera. Siguiente. Pues la vergüenza de volar, flight scam, hablaba la viceministra que ahora no puede la gente volar porque las fronteras de muchos países están cerradas, pero ya existe en Alemania, en el norte de Europa, gente que solo hace vacaciones que pueda ir en tren o en otro tipo de transporte, pero su filosofía es no tomar aviones. Entonces, imaginaros esto, qué impacto puede llegar a tener si verdaderamente esa cosa, esta nueva filosofía se asienta en la sociedad. Y además está la gentrificación, está afectando a barrios enteros de ciudades. Vosotros todavía no tenéis ese problema, pero tenéis que estar muy atentos. Una de las cosas que tenemos en España es que somos el ejemplo de las cosas que no hay que hacer. Y esto es uno de los mensajes que me gustaría hoy dejar aquí. Por favor, aprender lo bien que hayamos hecho en turismo en España, pero evitar de cometer los mismos errores que hemos cometido muchos. Amsterdam mismo ya no quiere más turistas. está haciendo políticas para cambiar hasta su nombre y adaptar la ciudad a menos turistas. En Kioto está prohibido tomar fotografías por el acoso turístico a las geishas, porque los turistas constantemente están, lo que están buscando es esa típica foto para subir a Instagram y a las redes sociales. Por lo tanto, ese acoso turístico, me imagino que a vosotros también en Latinoamérica pasa muchas veces que la gente es hasta impertinente a la hora de hacer fotografías. Coca-Cola está pasando de la chispa de la vida al compromiso por la vida y está trabajando ya en cómo eliminar 200.000 toneladas de, diríamos, de elementos de plástico virgen y recicla ya su basura o la basura marina. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos viendo aquí en Europa? Es que somos muy miopes y sobre todo tenemos una miopía estratégica porque la manera de crear la estrategia de los turísticos de los destinos turísticos están muy centrados en los turísticos destinos turísticos inteligentes y eso no va de tecnología va de otras cosas y la propia OECD ya habla de que la manera de prevenir el 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 exceso de turistas y la presión ambiental sigue ahí a pesar de que somos muy smart y tenemos tecnologías que nos ayudan en el sentido pero no son la solución y la solución ¿cuál es? Siguiente la solución es olvidarnos de que tenemos que usar las mismas reglas que hemos usado hasta ahora las reglas porfordistas y tenemos que redibujar las reglas económicas porque ya esto como os decía no es un tema de sostenibilidad es un tema de economía y eso es muy importante entender lo siguiente por lo tanto tenemos que apostar no solo por la tecnología y la innovación sino también pues por la identidad y la cultura por encima de la tecnología de la innovación yo no digo que no sea importante la tecnología y la información hoy por hoy gestionar una empresa sin internet sería imposible pero no por encima de la identidad y cultura por lo tanto nunca por favor nunca nunca bajo ningún concepto perdáis vuestra identidad y cultura porque es lo que os hace diferentes siguiente y para eso necesitamos nuevos métodos porque tenemos nuevos desafíos siguiente y lo primero que tenemos que trabajar es ir más allá del turismo comunitario y responsable hay que empezar a marcar una agenda que podríamos usar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y la economía circular la economía circular aplicada a los destinos es muy importante no la economía circular aplicada a las empresas que es lo que conocemos hasta ahora sino a los destinos y en base a esos objetivos de identidad de cultura de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la economía circular en base al espacio aquí es donde nace nuestro global siguiente global exo ecosystem que es una nueva metodología que nos ayudará a afrontar todos esos retos que además ahora han sido acelerados por el COVID nosotros curiosamente llevamos años trabajando con esta metodología desde si no recuerdo mal el 2008 y lo que nos ha pasado es que el COVID precisamente lo está acelerando entonces tenemos que pasar de poner el foco en el destino turístico al territorio del turista a la sociedad de un enfoque de innovación y tecnología a un enfoque de objetivos de desarrollo sostenible de hablar del sector turístico tenemos que dejar de hablar del sector turístico hay que hablar de las economías de color el turismo es un driver muy importante pero lo que va a sacar a los territorios adelante serán las economías de color porque trabajamos mucho si cerráis los micros será más fácil para evitar ruidos que molesten a los oyentes muchas gracias y hay que pasar de la organización vertical a toda una visión transversal y esto es lo que nosotros queremos o que hemos desarrollado desde esta metodología siguiente por lo tanto lo primero es trabajar modelación y cómo lo hacemos pues incorporando un canvas un modelo que nos ayuda a modelar el territorio que nos ayuda a crear esa fotografía general del propio territorio que a partir de ahí podemos construir el futuro de ese destino pero desde una visión global de territorio siguiente las economías de color son muy importantes y qué son las economías de color pues economías que son transversales que habla de la economía roja que es las contradicciones de la economía tradicional basada en el consumo que ya no podemos mantener no podemos mantener este consumo tendremos que acostumbrarnos a otro tipo tenemos la economía verde que es la que armoniza el desarrollo económico social con el consumo eficiente de los recursos la economía azul que es toda la economía que se genera desde el medio marino como fuente de riqueza económica cultural y social tenemos la economía negra que son aquellas actividades que generan beneficios económicos pero que son ilegales o tienen un impacto negativo en el territorio la viceministra ya comentaba eso de fomentar que las empresas se legalicen de alguna manera tenemos la economía naranja que es la de la experiencia la innovación y capaz de realizar conexiones originales entre distintas actividades y servicios la amarilla que son a través de servicios y productos que vienen de la ciencia y la tecnología presente en el territorio la púrpura que se basa en la formulación y el impulso de políticas públicas que vienen de la cultura la identidad y tienen en su eje central el desarrollo territorial y después tenemos la economía blanca que es la economía que se genera por acciones de políticas económicas para defender los derechos sociales la paz todo lo que son lo que ha sido afectado por conflictos bélicos o desastres naturales entonces aquí dentro de esta metodología que nosotros desarrollamos lo que hacemos después en cada economía de color aquí tenemos un ejemplo de un destino que hemos trabajado aquí en España que es Níjar y ahí en cada aspecto se va definiendo por acciones concretas o por precio o por horas de trabajo lo que tiene que hacer ese destino en esa parte de la metodología hablamos del ecosistema circular aquí es donde cuando hablamos de economía circular nosotros no lo definimos como una economía circular de una empresa sino de un ecosistema como siguiente por favor como todos los diferentes actores del territorio están entrelazados y como trabajan en conjunto eso sería como nosotros lo hacemos pero os pondré siguiente por favor un caso de Níjar concretamente y aquí vemos como los supermercados como los corners de producto local se potencian en los alojamientos turísticos en los restaurantes como la ganadería y la interacción con la agricultura se relaciona con todos los entes las escuelas los transportes las actividades acuáticas una plataforma web de promoción un lugar donde los pescadores pueden vender el pescado y además está conectado con el producto que sale de la agricultura arqueológica y se crea una interacción con esos ámbitos todo lo que es los artesanos todo lo que es la información y promoción turística los puntos de información todo eso está ligado e interconectado debemos trabajar también las marcas siguiente por lo tanto hay que definir cuál es la esencia de la marca del destino cuáles son las marcas tractoras que son marcas muy consolidadas ya dentro del propio destino o territorio en este caso qué marcas son de apoyo tú no puedes decir que tienes turismo gastronómico si realmente no tienes unos restaurantes que potencian el turismo gastronómico local o se potencia el producto local si cuando tú hablas de turismo gastronómico pero el cliente llega al destino y no lo ve en los restaurantes en los supermercados en los mercados locales si no respira esa parte gastronómica tú no puedes decir que tienes turismo gastronómico por lo tanto eso también es necesario reforzarlo los atributos los tonos los colores y por supuesto en la base de la pirámide están los productos que emanan de esa esencia de marca de esa marca tractora de esa marca de apoyo y aquí una vez más cada vez que desarrollamos la diríamos la metodología entramos de lleno en lo que cuesta y tiene que hacer el destino para desarrollar esa parte hay que trabajar los objetivos de desarrollo sostenible pero como lo hacemos porque hasta ahora todo el mundo habla de que hay que hacerlo pero nadie tiene una metodología nosotros lo que hemos hecho no sólo hablamos de ese impacto de los 17 objetivos de desarrollo sostenible sino oye cómo aplicamos eso ese territorio y nosotros lo hemos diseccionado en base a estas siete dimensiones ese entorno hablaríamos de la parte de gestión una nueva gestión necesitamos gestionar de nueva manera no podemos usar mapas antiguos para explorar nuevos territorios hay que gestionar de otra manera por supuesto el tema del SMART de los destinos turísticos inteligentes de la tecnología es muy importante pero no como una pieza primordial sino como una parte de ese todo la parte ecológica como la desarrollamos la parte sostenible la parte saludable y la parte consciente que además tiene mucho que ver con lo que hablaré al final y con lo que se decía en mi presentación que es Mindful Travel Destination un impulso de la conexión de ese territorio con el individuo pero en cuerpo mente y alma y con sus gentes con sus tradiciones con todo lo que tiene de ancestral el territorio no tenemos que perder eso y al final el EXO que es el número 7 que es donde ya tenemos una visión global y hemos aplicado todas esas 6 anteriores apartados o dimensiones para eso primero tenemos que hacer un autodiagnóstico de cómo está el destino o el territorio en base a esas 7 dimensiones y a partir de ahí lo que hacemos es empezamos a definir pues cómo vamos a gestionar ese territorio en base a qué aspecto aquí es muy importante para evitar que haya mucha masificación que bueno a lo mejor vosotros en Bolivia todavía no lo veis pero creo que si no empezamos a gestionar los flujos pues muchos destinos pueden llegar a tener ese tipo de problemas de exceso de turistas o viajeros para eso hay que gestionar los flujos es decir hay que trabajar las zonas de entrada qué zonas críticas tenemos qué zonas de saturación zomas de amortiguación zonas de estímulo estrategias de difusión de los flujos de usuarios todo eso hay que trabajarlo para evitar que se colapsen zonas que se deterioren zonas es muy importante también inicialmente se hablaba creo que era Mónica o no sé quién quien hablaba de las certificaciones de los premios que habíais recibido no no era Mónica ahora se me ha olvidado la persona pero Shirley Shirley vale Mónica era la que me ha introducido perdona Shirley pero he estado muy atento a lo que hablabas y hay que siguiente por favor hay que ver cómo de alguna manera reforzamos la imagen que damos y hay muchos y cada país debe mirar cuál es el que mejor le encaja en base a lo que quiere conseguir hablabas de reserva de la biosfera de diferentes siguiente por favor porque hay muchísimos certificaciones en el territorio y tenemos que ver empieza a haber también diríamos certificaciones del mundo saludable que cada vez más tendrán que verse también como os decía hay que replantear los órganos de gestión estas metodologías nos hacen que revisemos cómo gestionamos estos destinos y cuáles son los órganos y aquí en España de mesas de turismo estamos pasando a mesa de desarrollo territorial porque ya no es de turismo el turismo ya no es suficiente hay que trabajar una mesa de desarrollo territorial donde todos los actores tienen que estar presentes no sólo el turismo porque lo que hace diferente un país lo que hace diferente un territorio y un destino turístico es la esencia de ese territorio siguiente por lo tanto la gestión tenemos que usar metodologías ágiles para desarrollar proyectos tenemos que ser mucho más ágiles no podemos en ese sentido volver a usar metodologías que se anclan en el pasado y que son muy lentas para desarrollar y en cuanto siguiente y en cuanto a la mesa territorial pues aquí en Níjar que es uno de los proyectos que nosotros hemos desarrollado que estamos desarrollando de hecho se habló de desarrollar una mesa territorial que el turismo y la agricultura iba a trabajar en conjunto para el desarrollo sostenible hay que definir un plan de acción como habéis visto en cada en cada apartado que yo os hablaba el plan de acción estaba muy concretado cuánto va a costar quién tiene que hacerlo quién se involucra cómo hacerlo cuántas horas vamos a necesitar qué tipo de perfiles es decir no podemos quedarnos solo en una planificación un cronograma genérico hay que pasar a un plan de acción en cada apartado y eso es lo que nosotros hacemos para que el destino que implementa esta metodología pues de alguna manera a través de las metodologías ágiles pueda llevar un seguimiento al minuto casi de todo lo que es el proceso siguiente os he hablado y se ha hablado al principio que además soy presidente de una asociación que se llama Mindful Travel Destinations que es con con quien estamos también colaborando con Place OK y con con Lourdes y su equipo Lourdes estuvo con nosotros de hecho fue la primera alumna que tuvimos en en Mindful Travel y estuvo con nosotros en Fitur presentando su proyecto y todo y tenemos que entender una cosa porque hablamos mucho de turismo sustentable hablamos mucho de turismo bueno tiene un montón de nombres turismo sustentable ecoturismo turismo de naturaleza turismo regenerativo turismo slow turismo social turismo comunitario turismo consciente turismo vivencial turismo responsable solidario antropológico turismo climático climático experiencial turismo justo turismo con identidad pero al final estamos mareando a la gente tú le dices a alguien vamos a hacer turismo responsable ya suena aburrido entonces hemos empezado desde hace cuatro años viendo cómo iba evolucionando la sociedad hemos empezado siguiente por favor a trabajar en un nuevo turismo sobre todo centrado en buscar una solución a algo que la OMS antes del coronavirus ya planteaba que la sociedad iba a ser una sociedad donde el estrés crónico y la depresión serían las enfermedades que más costes generarían a los gobiernos y causa de baja en las empresas eso lo decía antes del COVID pues ahora eso se va a acelerar la hiperconexión tecnológica va a hacer que la gente esté cada vez más estresada por lo tanto empezamos a trabajar con este concepto de Mindful Travels que está centrado en el bienestar del ser humano primero porque ¿sabéis qué pasa? que hasta que uno no es consciente hasta que uno no está a gusto consigo mismo es difícil que piense en el planeta si uno no está a gusto si no es consciente con la realidad que le rodea es difícil que pueda proteger el entorno y además todo eso apoyado por las tecnologías transformadoras os animo a que busquéis en internet cuáles son esas tecnologías transformadoras los viajeros Mindful Travel por favor si podéis cerrar el micro sería fantástico para el resto de los participantes muchas gracias los viajeros Mindful Travel son los que además del viaje a un destino hacen un viaje a su interior y usan ese mismo para volver transformados positivamente y yo creo que Bolivia tiene en este sentido una gran oportunidad también en realidad todo Latinoamérica actualmente ya estamos trabajando con nuestra embajadora en Colombia y nuestra embajadora también Lourdes en Perú y sería maravilloso también empezar a ver que Bolivia se diferencia también buscando todo este tema del Mindful Travel ¿por qué? porque turismo sostenible turismo comunitario ofrece todo el mundo todo el mundo ofrece lo mismo pero muy pocos destinos están centrándose en el Mindful Travel en crear experiencias que vienen a mejorar el bienestar de las personas que además se va a ver incrementado el no bienestar a raíz de esta situación de pandemia y Mindful Travel Destinations hemos trabajado bueno tenemos ya nuestro primer proyecto es Traits for Peace que es una red de senderos en todo el mundo ya tenemos dos en Colombia vamos a ver vamos a hacer ya dos en España tenemos actualmente una pero ya el segundo está en proceso y es una red de senderos que fomentan la paz interior de las personas y el bienestar y también la paz en el mundo y aunque Lourdes hablará de este tema y de cómo está desarrollando su proyecto en Perú con la cual estamos trabajando codo con codo tenéis la web de Mindful Travel Destinations donde podéis encontrar todo este trabajo y a lo largo de estos días hablaremos mucho de este nuevo turismo que estoy seguro que va a potenciar cada vez más el turismo de los territorios que desarrollen el Mindful Travel siguiente por favor nada más muchísimas gracias por vuestra atención quedo a la espera de vuestras preguntas espero que os haya gustado y nada más Mónica muchísimas gracias Jimmy por todo lo que has compartido con la imagen de ecosistemas y esa línea de metodologías y estrategias que nos has presentado como nuevos métodos frente a estos nuevos retos pero que además ya estaban innovados tiempo atrás recalcamos la posición de que la normalidad como la conocíamos no es un camino viable y más bien necesitamos plantear nuevos retos nuevos caminos que nos permitan un mundo que funcione mejor para todos y todas este gracias Jimmy nuevamente por la exposición hay varias preguntas el equipo internamente me ha ido pasando algunas queremos iniciar con las preguntas que tenemos para la viceministra Caterin por favor y viene justamente de Caterin Fernández la primera que consulta sobre el estado de la ley de turismo comunitario que ha quedado esta y que requisitos debe cumplir una comunidad rural si lleva adelante una actividad turística a nivel de directorio de la comunidad es decir coordinando con el secretario de turismo como parte de los cargos obligatorios que hay en la comunidad para poder legalizarse podríamos contestar esta pregunta por favor viceministra claro que sí muchas gracias a Caterin Fernández por su pregunta bueno en este momento el viceministerio de turismo está trabajando con esta ley de turismo comunitario aún se encuentra en una revisión del reglamento correspondiente para que los módulos de categorización respondan a la realidad que tenemos en nuestros emprendimientos de base comunitaria en Bolivia por tanto aún no podemos hacer las legalizaciones de estos emprendimientos ya que necesitamos primero contar con esta normativa con esta ley para que estos módulos sean aprobados y una vez se tenga eso vamos a empezar con la campaña de socialización y capacitación en el país entero perfecto muchas gracias viceministro tenemos otra pregunta de rudal y paz que consulta si el viceministerio va a coordinar comunidades o direcciones de legalización nacionales y o departamentales para poder legalizar empresas o personas naturales como los emprendimientos comunitarios por ejemplo o va a reducir estos procesos para lograrlo en plazos de Siretur para poder acceder a los créditos que se están proponiendo que se nombra asimismo con la aprobación de los protocolos de bioseguridad que se ha mencionado por favor gracias a Ruth bueno lo más importante para acceder a estos créditos es que seas una empresa legalmente establecida y que cumplan todas las normativas vigentes por la ley que están ya emitidas en Bolivia esto quiere que decir que básicamente tenés que contar con un IT y luego es muy importante que te puedas inscribir a esta plataforma de ProBolivia donde puedas registrarte como empresa boliviana para que los productos puedan ser comprados a emprendimientos nacionales y por último deben apersonarse el Banco Unión todas estas paquetes y ofertas que cuentan con esta entidad financiera responden dentro de este decreto del 4272 y con respecto a los protocolos de bioseguridad aún están en el Ministerio de Salud estamos esperando la firma lo que pasa es que en un inicio estábamos planteando como manuales de bioseguridad pero ya nos dieron la luz verde para que sean directamente protocolos de bioseguridad eso nos va a ayudar para que nosotros podamos homogenizar estos protocolos con los diferentes países limítrofes cuando ya entremos a la fase 3 del flujo de turistas a nivel internacional es por eso de que como están en el Ministerio de Salud que es el ente rector en la materia para la promoción de estos conjuntamente después de esto va a empezar como decía en mi exposición el plan de difusión y de capacitación a estas ETAS a través de este programa del PNUD de las Naciones Unidas para que lleguen a todos los rincones de Bolivia y podamos tener esta oferta con los altos niveles de confianza y seguridad en los cuales serán las ETAS para no hacer tanta burocracia en realidad y poder levantar esta información a nivel municipal departamental y luego lleguen al Estado Nacional es que se va a dar la tuición a los gobiernos departamentales y municipales para que puedan hacer esta certificación de estos servicios turísticos bioseguros para poder dar esta tranquilidad al viajero o al visitante de estos diferentes atractivos o empresas turísticas del país Muchas gracias viceministra también me preguntan internamente ¿qué opina usted de las posibilidades de implementar una metodología EXO en Bolivia a ver si se podría generar una primera intención o posibilidad de trabajo bajo esta lógica presentada por China? Claro que sí bueno los contactos de las personas técnicos que están dentro del viceministerio de turismo nosotros vamos a levantar la información y si internamente nos pueden pasar el número de teléfono y de la persona que ha solicitado esta pregunta para que nosotros podamos incluirla obviamente como viceministerio de turismo estamos abiertos siempre a trabajar con la empresa privada con profesionales de turismo o con personas que realmente puedan aportar en lo que es de aquí en adelante el turismo el nuevo turismo que se tiene que afrontar en todos los en todos los países ¿no? Muchas gracias bueno tenemos varias preguntas en sala estamos recogiendo algunas por el tiempo sin embargo todas las que quedan pendientes nos comprometemos a hacerlas llegar a las personas que hoy nos han acompañado para responder a través de estos boletines ¿no? y que sea lo más pronto posible para que ustedes tengan la respuesta que están buscando si pasamos a Jimmy por favor tenemos también tres preguntas la primera es de Verónica Viñas y dice ¿no? una pregunta el turismo sostenible no es un tipo de turismo sino es una forma son principios y valores aplicados al turismo por lo que ¿crees que el turismo mindful travel pueda ser también sostenible? Bueno es que el turismo se dice ahora que o será sostenible o no será entonces lo que pasa que el turismo sostenible está muy centrado especialmente así como se ha se ha desarrollado muy centrado en todo lo que es la parte más de sostenibilidad quizás si me apuras de de biodiversidad de protección de la naturaleza de las especies del territorio ¿no? de protección y y el ser humano ¿qué? nosotros lo que planteamos es que sea una combinación de las dos cosas ¿no? y cuando el ser humano es consciente es mindful que es lo que significa tener una mente tomar consciencia de las cosas eso favorece todo lo que es el turismo sostenible y como bien dice Verónica el mindful travel o una vida mindful o un estilo de vida mindful es un estilo de vida y las personas que somos más conscientes que trabajamos la meditación que trabajamos mucho nuestro interior y nuestro exterior y el cuerpo pues es un estilo de vida ¿no? y es lo que a mí le falta al turismo sostenible de hecho fijaros que llevamos veintitantos años yo trabajé en Costa Rica en los años noventa y conozco de primera mano todo lo que es el turismo sostenible y he desarrollado muchos proyectos aquí en España en los últimos veinte años de turismo sostenible pero para mí le falta algo que es el ser humano nos hemos olvidado del ser humano y hasta que no hagamos conscientes al ser humano de la situación no va a evolucionar ese turismo sostenible como debería en mi opinión ¿no? Muchísimas gracias bueno dame un segundo por favor Sí yo lo tengo aquí también Caterin Fernández dice Jimmy danos un ejemplo de peligro de gentrificación y vente a la paz que serás nuestro agroturista bueno encantado porque no conozco Bolivia conozco casi yo creo que me falta Bolivia, Ecuador y Chile el resto los conozco casi todos de Latinoamérica ¿no? bueno la gentrificación es cuando el diríamos está pasando ahora mucho en las grandes ciudades europeas ¿no? Barcelona Madrid ¿y qué ha pasado? Valencia Roma ¿qué ha pasado? que como los turistas invadieron los centros históricos y las casas los negocios se destinaron al turismo los centros históricos perdieron su identidad y a la vez ahora que no hay turistas ya han perdido todo leía el otro día que Starbucks creo se había ido de una ciudad porque claro ya no hay turistas porque la gente de Valencia no va tanto al Starbucks entonces todo esto es muy importante entender que tenemos que trabajar nuestra identidad y que cuando la gente vaya a la paz no encuentre las mismas cosas que encuentra en todo el mundo sino que encuentre además cosas auténticas cosas que realmente el cliente sienta que vive una experiencia no sé cómo le llama a la gente de la paz ¿cómo les llamáis? los paseños no son los paseños ollas paseños ollas paseños vale pues que viva una experiencia como un paseño ¿no? mirar hay una frase que a mí me encanta dice antes la gente viajaba a conocer un destino ¿eh? y era viajar travel I travel después dijeron no I travel like local cuando yo llegue a la paz llévame donde los paseños comen la comida ¿no? y ahora es travel with the locals hazme que yo conecte con los paseños oye digo la paz como otro lugar ¿eh? que Bolivia tiene lugares muy bonitos ¿no? pero hazme vivir una experiencia auténtica con los que viven ahí no me quieras vender algo que no es auténtico ¿no? y yo creo que esto es lo que evita que haya gentrificación cuando nosotros ponemos en valor nuestra esencia nuestra cultura nuestra lo que nos hace diferentes y el problema es que la gente se cree que no que tú tienes que tener lo mismo que tiene todo el mundo pues eso es un error y está más que demostrado que cuando hay problemas son los primeros destinos que tienen un problema perfecto mira Jimmy hay otras preguntas que van saliendo si conoces alguna experiencia has escuchado de alguna experiencia Mindful Travel en Bolivia no la verdad es que no y además como no conozco el país ya tengo doble excusa me tenéis que invitar a algo ahí tenemos que hacer algo ahí con Catherine voy a tener que llamarle cuando se abran los estos hay que hacer algo ya estoy un poco cansado del mundo virtual yo necesito cosas más Mindful más humanas si tienes que venir ahí tenemos que invitarte claro que si estás invitado y próximamente yo creo que una vez se abran las fronteras vamos a tener que hacer ese intercambio ya no virtual de lo que ya estamos viniendo acostumbrándonos en esta época ¿no? sí también te preguntan antes de volver Pampas Jimmy sí tienes que venir acá sí vas a vas a experimentar vas a tener convivencia con las comunidades con los guías son indígenas entonces estás invitado en cuanto pase esto te esperamos muy bien Maritza encantado ¿no? y es eso ¿no? y yo sé que vosotros y también desde Practical Action estáis trabajando en ese sentido ¿no? y yo lo que quería es deciros seguir así porque es lo que eso os mantendrá auténticos y vivos porque aquí en Europa ya lo hemos jorobado ya nos hemos cargado el turismo por eso cuando yo voy a Latinoamérica que yo me encanta que me inviten a dar charlas pero yo siempre les digo lo mismo no cometáis los mismos errores que hemos cometido nosotros no masifiquéis no aglutinéis a cientos de turistas en un mismo lugar porque lo decía la viceministra precisamente el valor que tiene Bolivia ahora para un futuro es la no masificación porque la gente no va a ir hasta dentro de bastantes años hasta que haya una vacuna hasta que la gente haya perdido el miedo no va a querer ir a zonas cerradas en un hotel donde comen 100 personas en un restaurante va a buscar naturaleza espacios abiertos cosas muy auténticas que le ayuden a trabajar su interior también mientras trabaja su exterior y hacer relaciones auténticas con personas y humanos porque ahora nos están obligando a usar mucho la tecnología y está muy bien pero va a haber una contra oferta va a haber un contra y es que la gente yo siempre digo cuando vas al bosque no hay conexión a internet pero te aseguramos una mejor conexión contigo mismo pues de eso se trata de ir a la naturaleza de tomar conciencia de protegerla de vivirla de alguna manera perfecto Jimmy mira tenemos dos preguntas más y volveríamos con la viceministra para poder contestar la mayoría de estas y poder cerrar el evento te pregunta Selena Vidal si se puede considerar el Mindful Travel dentro del turismo de bienestar y habla sobre que la OMT describió el turismo de bienestar como un tipo de actividad turística que aspira a mejorar y equilibrar los ámbitos principales de la vida humana entonces esta pregunta viene desde Perú se le están pasando y la segunda es de Raquel Cárdenas sobre la factibilidad de trabajar el Mindful Travel en un destino turístico específico sin acompañamiento de un plan nacional factible sí a ver a la primera evidentemente todo lo que sea trabajar el cuerpo la mente y el alma eso es Mindful Travel y además hecho en un entorno donde la naturaleza está cuidada y es sostenible y todo eso entonces equilibramos el humano con el entorno entonces eso es perfecto lo que pasa que el bienestar se ha entendido mucho como el wellness es decir me voy a un spa me hacen un masaje me inyectan no sé qué para parecer más joven me ponen pelo y se ha confundido el wellness se ha confundido es tengo que tener un spa Mindful Travel es diferente es bienestar holístico no es yo me voy a un spa y me hacen un masaje eso para nosotros no es Mindful Travel no digo que no haya que ir a darse masajes yo soy el primero que me encantan pero que nosotros vamos más allá trabajamos el cuerpo y la mente y en cuanto a trabajar el Mindful Travel aunque no sea un plan nacional por supuesto ya habrá gente que lo está haciendo mirar nosotros tenemos un manifiesto en nuestra web que define todo lo que es Mindful Travel y lo que queremos conseguir entonces yo le recomiendo a la gente que vayan a la web y se descarguen el manifiesto y verán que no es la gente a veces nos ve como neo hippies gente que medita y medita para conectarse con el no sé el planeta no somos gente normal que lo que hacemos es tener un estilo de vida más consciente y en vez de salir hasta las tantas por la noche pues nos vamos a hacer baños de bosque nos juntamos con amigos y hacemos retiros pero yo el año pasado por esta época estaba en Suiza en un hotel super lujoso en una zona de esquí que en invierno hacían esquí y en verano hacían retiros de Mindful Travel y era meditar salir al bosque comida sana cosas para fomentar la creatividad conocíamos plantas hacíamos fotografía Mindful es decir hacíamos actividades de todo tipo en la naturaleza el Mindful Travel no es esos neo hippies hacíamos yoga también no son esos neo hippies que van bailando por la calle no es un tipo de vida más calmada más consciente más saludable y volver de las vacaciones no peor sino mejor perfecto bueno ahora pasamos por favor a la viceministra tenemos unas preguntas hay mucha inquietud retomando el tema de la ley del turismo comunitario están consultando varias cosas como la diferencia entre turismo de base comunitario si el reglamento para los emprendimientos de turismo comunitario o para los de la base comunitaria son diferentes y si los que nacen primero son los emprendimientos de turismo comunitario esto lo consulta Hernán y bueno también le paso otra pregunta por favor viceministra pensando en los protocolos dice para que quién será el ente que aprobará estos protocolos bueno ya lo contestó pensando en que puedan realizar la aprobación de los mismos en eventos pequeños también a través de los gobiernos municipales y luego Raquel que es la persona que pregunta es que las empresas organizadoras de eventos quién será el que aprobará estos bueno repite la pregunta quién aprobará estos protocolos si es a nivel municipal también además del ministerio de salud como ya lo comentaba ya muchas gracias se escucha bueno con respecto a la primera pregunta para nosotros tanto el emprendimiento los emprendimientos que tienen con base comunitaria son los mismos nosotros estamos trabajando para ello como les decía esta ley todavía no ha sido aprobada tiene que trabajarse en los diferentes módulos porque vemos que en Bolivia por ser una zona geográfica totalmente diferente no podemos implementar módulos que estén establecidos bajo una línea es por eso de que se están trabajando para que estos módulos sean a través de los diferentes de las diferentes regiones que tiene el país en tanto acerca de los protocolos los protocolos en realidad la línea base las directrices las da el viceministerio de turismo pero como lo decía anteriormente al ser una zona geográfica totalmente diferente me imagino de que estos protocolos van a ser adecuados a través de las gobernaciones y municipios para que puedan ser implementados sin ningún problema ya que hemos visto que en los módulos que se tienen de categorización de todos los hoteles y establecimientos a nivel nacional no dan respuesta a muchos de ellos entonces es por eso de que estamos dando esta tuición a las gobernaciones y además de de todo esto eliminar la burocracia que estamos acostumbrados los bolivianos a poder dar a una y a otra persona que se puedan ir dando estos en diferentes instancias así que lo vamos a hacer a nivel ETA pero que quede claro de que la línea base sale a partir del viceministerio de turismo perfecto viceministra la última pregunta para usted viene de Oscar pregunta por favor si la desaparición del ministerio de cultura y turismo como tal y el paso del viceministerio de turismo al ministerio de desarrollo productivo ha afectado perjudicado al sector de ninguna manera yo creo que ahora estando nosotros formando parte del ministerio de desarrollo productivo quiere decir que se ha tomado en cuenta el viceministerio como una actividad productiva como una actividad estratégica para el país para el desarrollo de este país es por eso de que las acciones que se tomaron para que el viceministerio pase a este ministerio para mí como autoridad quiero decirles de que nosotros estamos en la línea donde debimos estar porque somos una actividad productiva que genera empleos que genera divisas y en las que nosotros podemos ser estratégicamente para poder desarrollar un país para que la economía se pueda basar a través del turismo como lo hacen los países europeos o como lo hacen muchos países en latinoamérica pero para tranquilidad de todos nuestra visión que tenemos como gobierno es generar mayor empleo generar productividad en las diferentes acciones que se vayan a tomar desde el estado nacional muchísimas gracias viceministra gracias Jimmy ambos por contestar las preguntas a las personas por el interés y las bueno las preguntas realizadas a través de de este canal pero también a través de las redes sociales hemos tenido un inconveniente con ellas pero sin embargo prometemos solucionar y mandar el material del video completo esta misma tarde como les decía el tiempo para las consultas ha sido insuficiente les haremos llegar individualmente a cada uno las preguntas si hubiese más y nos comprometemos a compartirlas con las personas bueno al público en general que ha preguntado igual tenemos tres sesiones más adelante para seguir profundizando sobre este tema desde diferentes aristas y en este sentido quiero pedir a Lourdes Chutipiondo de Mindful Travel de Latinoamérica y que es CEO de Place OK Estudio que pueda cerrar el evento comentándonos que nos espera la siguiente sesión buenos días muchas gracias a todos los que hasta el momento nos han acompañado quiero iniciar agradeciendo especialmente a Practical Action en Bolivia por habernos permitido la organización de ese ciclo de conferencias en especial a Katherine Keller y a Jimmy Pons por tan magistrales presentaciones como siempre a Maritza Latorra a Shirley Pasos y Mónica Cubas que nos han acompañado el día de hoy efectivamente vamos a continuar los tres siguientes viernes del mes de agosto en el mismo horario con el ciclo de conferencias internacionales reinventando el turismo alternativas innovadoras para la actividad turística en el destino Rurrenavaque Madrid y Pampas si bien es cierto nos estamos enfocando en experiencias en Bolivia como han visto la metodología y lo que viene a continuación puede aplicar a cualquier destino así que extendemos la invitación a los hermanos de otros países la próxima semana vamos a contar con la participación de Marisa La Torre ella es presidenta del consejo de destino Rurrenavaque Madrid y Pampas con el tema situación actual del turismo en el destino perspectivas y necesidades en la pospandemia voy a estar yo también acompañándolos para presentar el paso de estudio de nuestro proyecto ganador del programa turismo emprende del ministerio de turismo de comercio de turismo de Perú PlaySockey Studio con experiencias Mindful precisamente es un proyecto Mindful como ya lo mencionó Jimmy es un proyecto Mindful Travel así que van a conocer un poco más cómo se puede diversificar el modelo de una agencia tour operadora y la siguiente semana el 14 de agosto vamos a tener a José Luis Howard jefe de protección del sector B del área natural de manejo integrado a Unic Madiri con el tema normativa legal para la actividad turística en áreas protegidas y nos va a acompañar Verónica Viñas Vélez ella es experta en gestión ambiental y turismo sostenible consultora asociada de PlaySockey Studio con el tema gestión ambiental de la operación turística y actividades innovadoras en áreas protegidas nacionales allí nos va a dar algunos ejemplos de actividades Mindful Travel que se puedan desarrollar en áreas naturales protegidas como ven vamos a seguir metiéndonos en el mundo de Mindful Travel y dando ejemplos prácticos de lo que pueden poner en práctica el 21 de agosto se cierra el ciclo de conferencia con la participación del representante del Ministerio de Micro y Pequeña Empresa nos están por confirmar la persona que va a estar presente y el tema de desarrollar son políticas públicas para micro y pequeñas empresas en el nuevo plan de reactivación económica enfocadas en el fomento al turismo y va a compartir ese día la conferencia Jane de los Ríos ella es nuestra especialista en bienestar coach encargada de empoderamiento femenino y consultora asociada también de PESOK y estudio y el tema que va a desarrollar ese rol de la mujer en los emprendimientos turísticos alternativas creativas innovadoras para el turismo online así que seguimos potenciando el conocimiento a través de compartir nuestras modestas y humildes experiencias y lo que venimos trabajando y escuchándolos para poder crear estos lazos de trabajo en equipo por lo que quedan todos invitados la hora es las 10 en Perú perdón las 11 en Bolivia y las 5 pm en España los seguimos esperando que participen en este ciclo de conferencias reitero nuevamente el agradecimiento a todos los que nos han acompañado los que están presentes van a poder seguir en las redes de Practical Action en Bolivia y en las redes de PESOK y Estudio los enlaces para poder participar dicho todo esto agradezco una vez más los espero los esperamos la próxima semana y doy por concluido la sesión el encuentro de hoy día muchas gracias a todos muchas gracias a todos gracias gracias a los a la expositora y a nuestro expositor abrazo a todos y todas las participantes gracias por acompañarnos y un abrazo especial a los guardaparques en el día internacional del guardaparque hoy gracias saludos a todos muchas gracias un placer Cácerin adiós Lourdes adiós a todos Mónica muchas suerte mucho ánimo gracias